hablando de todo el país del deporte del deporte motor nos vamos a la natación la natación adaptada de complejo que tenía una fecha específica para un torneo que se reprograma por eso recibimos de nuevo a dos de los integrantes la comisión de deporte adaptado luis rosati matías mora bienvenidos como estanche que lindo tener como andamos bien 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 sirve un poco desilusionado porque por primera vez en 19 años en realidad son claro este tuvimos que suspender el torneo para 31 de marzo y primero de abril como siempre la comunidad de pozo y la comunidad económica vemos los negocios nos habían ayudado nos ayudaron un montón no la publicidad se va se va a exponer después en esos días más cerca del torneo pero bueno tuvimos algunos contratiempos con los que venían con los participantes pero lo que quería por lo menos de mi parte agradecer a la gente que ha colaborado de lo que le hemos pedido tanto los comercios como algunos particulares nos han ayudado un montón para poder llevar a cabo el torneo a valores digamos que todos los chicos puedan pagarlo de los que vienen bien bien pero hay cosas que son insalvables que bueno en materia comentó un poquito bueno luis lo primero es confirmar entonces la fecha ya está la pasamos para 31 estaba repasando es viernes viernes 31 viernes y primero sábado perfecto mati bueno se suman nuevas delegaciones con esta posibilidad de otra nueva fecha así es bueno como dijo luis había unos contratiempos en gente que se le complicaba para venir claro por la fecha por la economía y van bien moviendo esta fecha postergando lo que no es una suspensión claro es un pase de fecha bueno ahí nos confirmaron que sería más factible que vengan otras delegaciones que no podían ahora bien perfecto el torneo continúa con la dinámica habitual más allá del cambio de fecha exactamente bien contratadas al artista del sábado a la noche muy bien ya me estaba muy predispuesta también pero bueno todo entendieron las circunstancias el transporte hoy significa mucho para la institución y los clubes particulares los clubes privados en la discapacidad se mueve mucho el organismo estatales tanto sea municipal como provincial ayuda mucho esos clubes venían que eran de san luis después había un chico suelto que venía de salta y no había forma que ven igual digo pero no va a venir pues se montaba mucho las carreras viste no había no había deportistas para programar una jornada de dos horas digamos así que bueno entonces decidimos reprogramar si dije supender bueno formato viernes y sábado las carreras el torneo comenzaría el viernes por la mañana la tarde por la tarde perfecto tendríamos competencias todo ese viernes y el sábado desde la mañana si el sábado mañana y a la tarde algunas carreras y algunas exhibiciones o es si podemos agregar bien lo estaba diciendo a ver si la gente de la comisión nos invita a algunos máster para que también llenar un poco el espectáculo claro bien clubes que estarían presentes si podemos repasar bueno para nada ahí nos confirmó que en esa fecha podría venir uruguay finalmente muy bien bueno sería buenísimo vamos todavía córdoba río cuarto san luis san luis villa mercedes que estaba habían pasado una justo los días que estábamos comunicación se le habían caído esas piedras y cayeron en vídeo mercedes claro si es un desastre bien bueno todas esas cosas bueno pero bueno tenemos la esperanza de que de rosario principalmente que hay como 50 nadadores que sea 20 o 25 este puedan venir entonces ya con eso solo los que se habían dado todos confirmaron que vuelven perfecto sí o sí así que bueno eso también nos dio un respaldo para tomar la decisión bueno y al equipo poseen se mati más tiempo para entrenar más tiempo para entrenar seguimos entrenando de todos modos tenemos ahora cerquita cerquita los primeros días de marzo el torneo de paraná bien pero no de marzo no de febrero de febrero claro ahora 2 y 3 más más claro es verdad sí sí ya estamos en febrero pero el principio así que bueno entrenando para participar ahí y bueno también va a estar la posibilidad de invitar a alguien más bien perfecto temas contribuciones bonos sorteo eso sigue abierto se sigue abierto el que quiera comprar nos avisa y seguimos vendiendo bien y bueno se nos va a devolarizar un poquito la plata de acá en marzo pero bueno 31 de marzo esperemos que no tanto pero vamos a sumar más colaboraciones algunas colaboraciones muy la gente posee en ese sentido nosotros tocamos siempre algunos particulares también ahora bien por eso podemos hacer el torneo que hacemos y la comida que hacemos que también con humildad lo decimos pero somos los mejores de un dicho popular bueno viernes 31 de marzo primero sábado primero de abril dijésimo torneo de natación adaptada cuantos representantes poseen se para recordar tenemos deportistas mediamos 11 y se en estos días fueron dos chicos nuevos y ahí va bien todos los tres podemos llegar alguno más vamos a alentar es bonito siempre el torneo el acto que seguramente cuando se haga al sábado de las 20 y 30 va ahora va a ser marzo con un poquito de las 20 horas bien pero también es hermoso acompañar el de delegaciones y celebrar la fiesta no se cae no 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 lo único que la que va a ser afuera y está moviendo de los fuegos artificiales sin sonido bien si alguno tiene algún dato que nos pase que no hable que pero bueno ahora va a ser adentro en marzo fin de marzo no creo que dé para la pileta afuera pero bueno pero el acto mejor si el acto lo podemos alrededor la pileta por ahí pero bueno lindo saber que se confirma y que se hacen más allá del cambio de fecha seguro así que gracias a los dos por gracias gracias a ustedes por promocionar siempre luis rosati matías mora representantes del deporte adaptado repetimos 31 de marzo primero de abril vigésimo torneo nacional la argentina gana natación adaptada en el complejo deportivo acompañar falta todavía se pueden sumar comprando bonito sumando colaboraciones y tenés un comercio también lo puedes hacer